Esta clase es presentada a usted por los Centros de Recursos Comunitarios de LA Care y Blue Shield Promise. Los centros son un lugar para ayudarlo a mantenerse activo, saludable e informado. Esperamos que disfrutes de esta clase virtual. Hola, mi nombre es Ale y hoy trataremos el tema del cuarto centro energético localizado en el centro de nuestro corazón, llamado Anahata Chakra. Pero primero vamos a subirnos nuestra energía. Vamos a colocar la mano derecha arriba de la cabeza, mano izquierda abierta y vamos a intercambiar de mano. Colocamos las dos manos en la más T. Y ahora vamos a colocar, nos vamos a subir la energía, la mano izquierda enfrente de nosotros en la base de la columna vertebral. La mano derecha va a ir desmolviendo hacia afuera. Las dos manos van ascendiendo, vamos subiendo hasta llegar arriba de la cabeza y amarramos un nudo. Y repetimos el mismo paso nuevamente. Llegamos arriba de la cabeza y amarramos dos nudos. Uno, dos. Y otra vez. Llegamos arriba y amarramos tres nudos. Uno, dos, tres. Ahora nos vamos a cubrir en un arco de protección llamado banda. Vamos a abrir la mano izquierda, la mano derecha la vamos a colocar sobre la izquierda. Y nos vamos a cubrir la cabeza hasta llegar hasta el otro lado. Y nos venimos por donde mismo. Este es uno, lo vamos a repetir siete veces. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Vamos a terminar en namasté. También vamos a vibrar el lugar donde vamos a estar sentados. Vamos a hacer un banda alrededor de nosotros, siete veces. Y vamos a terminar en namasté. Nos vamos a sentar cómodamente, ya sea si está sentado en el piso o en una silla. Y es sugerido quitarnos los zapatos. Y como mencioné al principio del video, hoy vamos a hablar sobre el cuarto centro energético llamado Anahata Chakra. Está localizado en el centro de nuestro corazón. Y las cualidades de este centro energético es la seguridad, el amor, el gozo y la responsabilidad. Y para empezar, vamos a tomar una respiración profunda y consciente. La vamos a sostener. Y exhalamos. Una vez más, vamos a tomar una respiración profunda y consciente y la vamos a sostener. Y exhalamos. Una vez más, tomamos una respiración consciente y profunda. Y exhalamos. Y vamos a llevar toda nuestra atención a nuestro corazón. Nuestro corazón central llamado Anahata Chakra. Este centro energético. Y a la misma vez, nuestra atención está arriba de nuestra cabeza. Nuestra atención está en el corazón y arriba de la cabeza. Y vamos a llevar nuestra mano derecha al centro de nuestro corazón. Y vamos a dar giros como las manecillas de reloj a nuestro corazón central. Y nos vamos a dirigir a esta energía creativa que reside en cada uno de nosotros, llamada Madre Kundalini. Madre Kundalini, por favor, remueve cualquier desequilibrio o negatividad que esté obstruyendo el corazón central. Y agarramos todo eso que no nos pertenece y lo entregamos y lo rendimos a la Madre Tierra. Nuevamente, colocamos la mano derecha en frente del corazón central y damos giros como las manecillas de reloj. Madre Kundalini, por favor, remueve todo desequilibrio o negatividad que esté obstruyendo el corazón central. Y agarramos todo eso que no nos pertenece y lo entregamos a la Madre Tierra. Y otra vez, colocamos la mano derecha en frente del corazón y damos giros. Madre Kundalini, por favor, remueve todo desequilibrio. Madre Kundalini, por favor, remueve todo desequilibrio. Y negatividad que esté obstruyendo el corazón central. Agarramos todo eso que no nos pertenece y lo entregamos y lo rendimos a la Madre Tierra. Ahora vamos a colocar la mano derecha sobre el corazón central. Y vamos a establecer las cualidades que realmente somos. Madre Kundalini, por favor, establece la seguridad en mí. Madre Kundalini, por favor, establece la seguridad en mí. Madre Kundalini, por favor, establece la seguridad en mí. Madre Kundalini, por favor, establece la seguridad y amor en mí. Madre Kundalini, por favor, establece la seguridad y amor en mí. Madre Kundalini, por favor, establece la seguridad y amor en mí. Y ahora vamos a colocar la mano derecha en el corazón izquierdo. Aquí es donde reside nuestro espíritu. Y vamos a separar nuestra mano y vamos a darle giros a nuestro corazón izquierdo como las manecillas del reloj. Madre Kundalini, por favor, remueve cualquier desequilibrio y negatividad que esté obstruyendo el corazón izquierdo. Y agarramos todo eso que no nos pertenece y lo entregamos y lo rendimos a la Madre Tierra. Otra vez, colocamos la mano derecha en frente del corazón izquierdo. Y damos giros como las manecillas del reloj. Madre Kundalini, por favor, remueve todo desequilibrio y negatividad que esté obstruyendo el corazón izquierdo. Y agarramos todo esto que no nos pertenece y lo entregamos a la Madre Tierra con amor. Y ahora vamos a colocar la mano derecha sobre el corazón izquierdo. Y vamos a establecer lo que realmente somos. Madre Kundalini, yo soy el Espíritu Puro. 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 Y ahora vamos a colocar nuestra mano derecha en frente de nuestro corazón derecho. Y vamos a darle vueltas como las manecillas del reloj a nuestro corazón derecho con la mano derecha. Madre Kundalini, por favor, remueve todo desequilibrio y negatividad que está obstruyendo el corazón derecho. Y agarramos todo esto que no nos pertenece y lo entregamos a la Madre Tierra. Y otra vez llevamos nuestra mano derecha en frente del corazón derecho. Nuestra atención está en frente del corazón derecho. Y la misma vez arriba de nuestra cabeza. Damos giros como las manecillas del reloj. Madre Kundalini, por favor, remueve todo desequilibrio y negatividad que está obstruyendo el corazón derecho. Y agarramos todo esto que no nos pertenece y lo entregamos a la Madre Tierra. Y ahora vamos a colocar la mano derecha sobre nuestro regazo con la palma hacia arriba. Y vamos a llevar nuestra mano izquierda a nuestro corazón derecho. Madre Kundalini, por favor, establece en mí la responsabilidad. Madre Kundalini, por favor, establece en mí la responsabilidad. Madre Kundalini, por favor, establece en mí la responsabilidad. Madre Kundalini, por favor, establece la responsabilidad hacia mí mismo. Madre Kundalini, por favor, establece la responsabilidad hacia mí mismo. Madre Kundalini, por favor, establece la responsabilidad hacia mí mismo. Madre Kundalini, por favor, establece la responsabilidad hacia mí mismo. Madre Kundalini, por favor, establece la responsabilidad hacia mí mismo. Madre Kundalini, por favor, establece la responsabilidad hacia mí mismo. Madre Kundalini, por favor, establece la responsabilidad hacia mí mismo. Y vamos a colocar la mano izquierda sobre nuestro regazo. Una palma hacia arriba. Vamos a llevar nuestra mano derecha al corazón central. Y vamos a dar giros como a las manecidas del reloj, albarcando de izquierda a derecha nuestros corazones. Vamos a dar 7 giros como las manecillas del reloj, ya cuando hagamos los 7 giros vamos a parar en el centro de nuestro corazón central y vamos a ascender lentamente con nuestra mano derecha por el canal central, llevando nuestra mano hacia arriba de nuestra cabeza ya que llegamos arriba de la cabeza vamos a bajar nuestra mano derecha otra vez de enfrente del corazón central y vamos a dar 7 giros como las manecillas del reloj y vamos a parar enfrente de nuestro corazón central y vamos a ir ascendiendo con nuestra mano derecha por el canal central, poniendo atención en que es lo que vamos percibiendo, sintiendo hasta llegar arriba de la cabeza, ya que llegamos arriba bajamos nuestra mano otra vez por última vez, enfrente del corazón central y vamos a ir ascendiendo lentamente, poniendo atención en nuestra percepción que va incrementando, que es lo que sentimos y si no sentimos nada también está bien, estamos despertando nuestra percepción, llegamos arriba de la cabeza y vamos a presionar nuestra mollera, nuestro Sahasrara, presionamos, Madre Kundalini por favor establece mi realización, Madre Kundalini por favor establece todas estas cualidades integradas en mí y bajamos la mano, las dos manos están sobre nuestro regazo, nos vamos a quedar en un momento de silencio, nuestra tensión la vamos a llevar completamente arriba de nuestra cabeza, en Sahasrara y si llegan pensamientos les decimos ahorita no y nos volvemos a conectar aquí y ahora en este presente toda nuestra tensión está arriba de nuestra cabeza y lentamente vamos a colocar las manos en Amasté podemos ir abriendo nuestros ojos lentamente haciendo conciencia que estamos en este momento juntos disfrutando de esta meditación hoy repasamos el cuarto centro energético llamado Anahata Chakra y que está localizado a la altura de nuestro corazón central las cualidades de este centro energético son la seguridad, el amor, el gozo y la responsabilidad unas características de este centro energético son que consiste de una flor de 12 pétalos y el elemento es aire y cuando algo que hace que este centro energético se bloquee son los apegos y para desbloquear este centro energético como lo hicimos hoy es haciendo movimientos, dándole giros como las manecías de reloj o también este como hicimos al principio del vídeo, tomar una respiración profunda, sostenerla e ir lentamente exhalando Muchas gracias por acompañarme, esperemos verlo de manera virtual nuevamente la próxima semana y en uno de nuestros centros de recursos tan pronto como podamos hasta entonces manténgase activo, saludable y informado Chay Shumataji, Namasté Chay Shumataji, Namasté